Soy aquel que va detrás de una ilusión que se resiste a ser real Voy detrás de mí y a veces no me encuentro y ya no sé dónde buscar Soy aquel que está buscando una canción Soy aquel que está bailando en las historias que no tienen marcha atrás Soy aquel que va brindando por las penas recorriendo mi ciudad Hoy me voy de aquí, mi jaula se abrirá Me siento como un huracán, tan solo quiero navegar Cruzar el mar, romper mi voz, sin miedo a naufragar Voy a sentir la libertad, ser como un pájaro y volar De norte a sur, de sol a sol, mi piel voy a cambiar Soy un soñador de esos que tenemos un grumo de Peter Pan Ella me enseñó que de mayor nunca digas nunca jamás Soy aquel que está pintando una canción Para poder jugar Soy el que sentí el frío del aliento cuando todo sale mal Soy el que corté los hilos del recuerdo y ahora puedo caminar Soy aquel que va a tocarte el corazón Me siento como un huracán, tan solo quiero navegar Cruzar el mar, romper mi voz, sin miedo a naufragar Voy a sentir la libertad, ser como un pájaro y volar De norte a sur, de sol a sol, mi piel voy a cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!